Generación tras generación Documentamos las mejores imágenes de este rudo deporte Ídolos nacionales e internacionales que se convirtieron en leyendas Sobre tres décadas de historia a su máxima expresión Esto es Clásicos de la Lucha Libre La acción de las Superestrellas continúa Wizard, Clásicos de las Superestrellas Un clásico muy especial Wizard Ahí estamos viendo la entrada del acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón Vamos a escuchar su presentación Y con 250 libras de Puerto Rico, la leyenda del ring, Carlitos ¡Carlos Colón! ¡Wow! Tremendo la presentación El Cano Mují Anunciando a Carlos y Tremenda la bofetada que recibe ¡Oh! Y ahora Riposta, señores, una situación que ocurrió entre Carlos Colón y Cobo Santa Rosa El pueblo de Puerto Rico Para los que no recuerden Esto fue producto de unos comentarios que efectuara la Comay Donde su manejador, Cobo Santa Rosa Tuvo que asumir la responsabilidad de esta situación ¡Claro, claro! Y usted sabe, unos comentarios que efectuara Cobo O la Comay Acerca de Carlos Colón Señores, y esto pues obviamente Trajo como consecuencia toda esta situación Estamos viendo un Cobo Santa Rosa Aguerrido No ha perdido oportunidad Está atacando a Carlos Colón Sabe que se está enfrentando a una persona Que tiene suma experiencia en ese deporte del cuadrilátero Vean a un Cobo Santa Rosa decidido ahí A atacar y acabar con Carlos Colón Bueno, yo te voy a decir una cosa Definitivamente no sé que estaba pensando Cobo Santa Rosa en ese tiempo Porque yo Estando en el lugar de Cobo Santa Rosa Yo jamás y nunca me subiría un ring con Carlos Colón Definitivamente Ahí atacándolo al estilo callejero Wizard Ahí lo lleva hacia adentro del cuadrilátero Va Cobo Santa Rosa en este momento Y ahí el árbitro al Atlético también Señores, un encuentro para la historia Y la estamos reviviendo en el día de hoy Vean a Carlos Colón ya sangrando Wizard Definitivamente Cobo atacando a Carlos Colón Ahí prácticamente Dando golpes a diestra y siniestra No sabe que Carlos Colón asimila golpes Y como te dije anteriormente Muchos luchadores profesionales ahí lo piensan Para firmar un contrato con Carlos Colón No sé qué pensaba Cobo Santa Rosa Al aceptar un encuentro como ese Una persona común y corriente Que sabemos que no ha tenido Oh, mira, una contralora ahí Señores, no ha tenido la práctica No ha tenido la veteranía El entrenamiento necesario Para efectuar Mira ahí la mirada de Cobo Santa Rosa Viendo a un Carlos Colón Señores, fue a aplicar los machetes de piernas Pero Carlos Colón muy hábilmente En sus años de veteranía Logró zafarse y ahora es Carlos Colón Quien está logrando Comenzar O comienza a llevarse la mejor parte En este encuentro Obviamente hay que darle sus méritos a Cobo Santa Rosa Porque tuvo la galla El día de subirse al cuadradro Con Carlos Colón Prácticamente Bueno, el hombre de mil batallas Aquí en Puerto Rico Y ahora Carlos Colón Está atacando a Cobo Santa Rosa Y ay mi madre No quiero pensar lo que va a ocurrir ahora Ahí estamos viendo Alcano Muñiz También en la mesa Del presentador De la lucha Donde fue llevado Cobo Santa Rosa Y donde está siendo atacado Por Carlos Colón Vean ahí la multitud Señores Y ahí estamos viendo Con el palo de la campana Están atacando a Cobo Santa Rosa Y Cobo Santa Rosa Sangrando En este momento Y ahí estamos viendo Con la campana En mano Señores Carlos Colón Pretendiendo atacar Cobo Santa Rosa La verdad que fue una situación Muy difícil en ese entonces Claro, claro Estaba la comisión Prácticamente pendiente Al encuentro Vemos ahí Parte de la comisión Vemos al doctor González Pendiente Vemos al señor Paquito Medero Van Brackle Está por ahí también Muy pendiente A la acción Y mira cómo está Cobo Sangrando ahí De qué manera Ahí estamos viendo Señores A Carlos Colón Alando por la camisa A Cobo Santa Rosa Para poner Bien Señores La patada Que la aplica ahí En planos bajo A Cobo Santa Rosa Vean ahí Cómo está Con bastante dolor Señores Y sigue recibiendo castigo Cobo Santa Rosa Por parte de Carlos Colón Yo quiero decir algo Jerry Entiendo yo Que Carlos Colón Hubiese podido acabar Ese encuentro Hace tiempo Lo que yo entiendo De Carlos Colón Que quiere es atacarlo Prácticamente Porque Dado la batería De Carlos Colón Aplicando la figura 4 Vamos a ver Si Ahí aplicando la figura 4 Que bastante gente Carlos Colón Ha lastimado con esa llave Una persona Común y corriente Vuelvo y repito Porque no tiene una consistencia física De luchador Y ahí estamos viendo A Cobo Santa Rosa Que algo está sacando Oiga pero Tiene también Tiene también la malicia No para Se mete el tablero Como quedó Atacar ahí Y le cegó la cara Con un polvo blanco Que trajo Cobo Santa Rosa Y ahí lo lleva Hacia adentro Del cuadlátero Como le decía La consistencia física De Cobo Santa Rosa Nos la de un luchador profesional Y ahí estamos viendo señores Cómo en este momento Ha tenido la tolerancia Ha tenido la gallardía De aguantar castigo Por parte de Carlos Colón Se ha levantado Y atacado a Carlos Colón Pero en este momento Está llevando La peor parte Cobo Santa Rosa Ante Carlos Colón Wow Definitivamente Cogiendo golpes Para que Cobo Santa Rosa Desde que empezó el encuentro Ha tirado golpes A 10-3-7-7 Llevó aumentada Llevó aumentada Sí pero acuérdate Está perdiendo energía Y Carlos Colón Está tranquilo En el cuadlátero Ahí le está aplicando La figura Tura 4 en este momento Cobo Carlos Colón Sigue aplicándole presión Y ha sacado a la gente De la comisión Del lado No quiere que zafen la llave Señores Y ahí finalmente Lo han logrado La gente de la comisión Le está llamando la atención A Carlos Colón Le están diciendo No más No sigas castigando así A este señor Que no tiene una consistencia Y están Declarando ahora Señores Oficialmente El encuentro Que ha finalizado Y le han dado la victoria A Carlos Colón La comisión de lucha libre Mandó por la seguridad De Cobo Santa Rosa Con permiso Que no vaya a salir lastimado Con permiso Más de lo que está A mandar a parar ese encuentro Buenas noches Escuchad lo que tiene que decir La gente de la comisión Yo sé que tanto ustedes Como todo Puerto Rico Al igual que la comisión de lucha Saben que el señor Carlitos Colón Goza de una gran fama Por ser un gran luchador Con un éxito extraordinario Y con una experiencia tremenda Por lo tanto Dada la condición Del señor Santa Rosa No íbamos a permitir Que esa llave tan peligrosa Carlitos la seguirá Aplicando en él Vamos a suspenderla Y parar la pelea Señores Ahí acaban de escuchar Al doctor González Y vamos a ver Lo que tiene que decir Carlos Señoras y señores Después de haber escuchado Aquí Al doctor González Uno de los comisionados De lucha libre De aquí Del Estado Libre Asociado De Puerto Rico Yo A pesar de las diferencias Que existen Entre este señor y yo Yo tengo Que respetar El valor que tuvo De llegar aquí Porque por mi madre Que yo no creía Que se iba a presentar Y yo creo Que el que haya llegado aquí Y se haya presentado Aunque haya cogido Una vela Es digno De ambidad Y aunque no es tanto De mi devoción Yo le voy a dar la mano Señores de una forma Estrellas de la lucha Que se iba a presentar Que se iba a presentar Que se iba a presentar Si te iba a presentar